Hola, muchas gracias por darme este espacio y permitirme participar en el homenaje que ustedes han organizado para festejar el centenario del nacimiento de Elena Garro y que de manera muy atinada han titulado Elena y el volcán. Antes de hablar de cristales de tiempo, poemas inéditos de Elena Garro, el libro que por cierto salió el año pasado dentro de los festejos del centenario de Elena, quisiera darles una semblanza por su vida y su obra para enmarcar los poemas de Elena o su producción poética y recordar por qué nuestra escritora es una de las voces más importantes de la literatura, no sólo en lengua española, sino también de la literatura universal. Elena, que efectivamente irrumpió como un volcán cuando apareció en la cultura mexicana a finales de los años 50, llegó, apareció como un volcán que y lo renovó todo, renovó todo lo que tocó con su pluma irreverente, caústica, deconstructora, crítica del poder. Como ustedes saben, Elena, Delfina Garro Navarro, nació el 11 de diciembre de 1916 en Puebla. Pasó los primeros años de su infancia en la Ciudad de México. Cuando tenía entre 6 y 7 años, sus padres, José Antonio Garro y su madre, Esperanza Navarro, él de origen español, ella mexicana, de Chihuahua, se fueron a vivir a Iguala, Guerrero. Posteriormente, cuando Elena tenía 13 años, sus padres la enviaron a la Ciudad de México para que terminara con su primaria y con continuara con sus estudios de secundaria y preparatoria. De tal manera que para 1936, Elena Garro ya está inscrita como alumna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para estudiar literatura. Y en ese periodo, Elena Garro se distinguió, sobresalió, como coreógrafa del Teatro Universitario dirigido en aquel entonces por Julio Bracho. Es decir, cuando Elena Garro ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras en 1936, se desempeña como coreógrafa y como actriz del Teatro Universitario dirigido por Julio Bracho. Incluso algunos de los miembros del grupo de los contemporáneos la consideraban una niña prodigio. Porque Elena, hay que recordar que era una chica excepcional, digamos, para la época, en el contexto de los años 30, cuando la mujer no iba a la universidad. Eran muy rarísimas contadas las mujeres que tenían la oportunidad de asistir a la universidad y de tener una trayectoria dentro del arte. Su papel estaba reducido únicamente al rol tradicional de madre, esposa, punto. Pero Elena es un caso excepcional también dentro de la cultura mexicana porque sus padres, su padre y su madre, se preocuparon porque no solamente su hijo, ellos tuvieron un hijo que era menor, pero no solamente el varón, sino que la mujer también tenía derecho a una educación superior. Y ellos se preocuparon porque sus hijas asistieran a la universidad. Entonces Elena Garro va a tener también una formación muy sólida que va a adquirir en el entorno familiar. Elena desde muy temprana edad va a leer a los clásicos latinos, a los clásicos griegos, latinos, españoles, ingleses, alemanes. Y bueno, va a ser una chica, una adolescente y una joven muy culta. Pero todos los proyectos artísticos e intelectuales que Elena Garro venía desarrollando, desde que ella está, vamos a decir, en la preparatoria y después ingresa a la UNAM, se quedan truncos cuando se casa con Octavio Paz. Elena se casa con Octavio Paz el 25 de mayo de 1937 y se termina, digamos, su carrera. Y esto porque Octavio Paz, como producto de la sociedad patriarcal mexicana, él consideraba que la mujer debía de ser solamente el regazo en el cual descansaba el guerrero. Y estas son palabras de Elena Garro que ella me comentó en una entrevista que tuve con ella en los años 90. Bueno, entonces, a partir del matrimonio, pues la vida de Elena Garro como escritora o como actriz o como coreógrafa, como estudiante de la universidad, se posterga o se acaba. A mediados de los años 40 se inicia la carrera diplomática de Octavio Paz y Elena va a vivir al lado de Octavio Paz de 1946 hasta mediados de 1952 en París, en la capital francesa. Ah, pero importantísimo mencionar, en 1939 había nacido la única hija del matrimonio, Elena Laura Paz Garro. Entonces, la familia Paz Garro vive en París de 1946 a mediados de 1952. Durante todo ese periodo, igualmente, Elena Garro está dedicada, digamos, a las labores tradicionales de la mujer, que es madre, esposa y en todo caso, únicamente, coadyuvar, promover la carrera del marido. A finales de 1951, Octavio Paz es trasladado a la India y por un corto periodo y después a la Embajada de México en Japón. Y Elena Garro y Elena Paz ya no van a la India, sino que se reencuentran con Octavio Paz en Japón hacia, digamos, mediados de 1952 y ahí viven aproximadamente tres, cuatro meses. Y después la familia es trasladada a Suiza. Y en Suiza viven en diferentes ciudades. A finales de 1953, la familia Paz Garro regresa a México. Y durante esos años de 1954, 55, 56, de igual manera la vida de Elena Garro va a estar restringida a la esfera privada. Elena obviamente es conocida por los intelectuales, por las, por, participa en las reuniones, en los eventos de la vida cultural mexicana, pero detrás bambalinas, es decir, no como creadora, no como escritora, no como parte, digamos, de la vida activa. Finalmente, en 1957, Octavio Paz permite que Elena Garro salga a la luz pública como la gran creadora que es. Y se representan, se llevan a la escena, tres de sus obras en un acto, andarse por las ramas, los pilares de Doña Blanca y un hogar sólido. Dentro del cuarto programa de poesía en voz alta, el grupo teatral que dirigía Octavio Paz junto con otros intelectuales, escritores, directores de teatro, artistas, etc. Y Elena Garro realmente impresionó, sorprendió a sus correligionarios, a los escritores, a los que hacían la crítica en ese momento, a los periodistas, a los lectores. Elena Garro renovó, renovó el teatro, rompió con las estructuras tradicionales dramatúrgicas en México. Y varios son los aspectos, ¿no? Pero uno de los elementos más importantes es que Elena incorpora dentro de la escena el elemento de la fantasía o el elemento de la magia. Rompe, es decir, en otras palabras, Elena rompe con las tres unidades aristotélicas, ¿no? La unidad del tiempo, acción y espacio. Todos ustedes saben, por ejemplo, que en un hogar sólido, los personajes, el espacio es la tumba, ¿no? Todos los personajes están muertos. Y bueno, entonces, todo en Elena es realmente de una gran originalidad. Y por otro lado, el lenguaje, el lenguaje de Elena Garro es un lenguaje lírico, es un lenguaje lleno de metáforas, de símbolos, de imágenes insólitas, ¿no? En ese momento para la cultura, para la literatura mexicana. Pocos años después, en 1963, sorprende nuevamente, llega nuevamente el volcán con su novela Los Recuerdos del Porden. Pero esta novela, Elena la había comenzado a escribir desde París, en 1951, después la retomó en Berna, en 1952-53. Pero Octavio Paz tampoco permitía que se publicara, hasta que en 1963, finalmente, por diferentes circunstancias, accede, además, hasta promueve que se publique la novela. Y gana el premio Javier Villaurrutia y un año después se da a conocer como cuentista con su colección La Semana de Colores. Pero se me olvidó mencionarles que en 1958 se publicó el primer libro de Elena Garro. El primer libro de Elena lo publicó la Universidad Veracruzana, Un hogar sólido y otras piezas en un acto. Entonces, digamos que de 1957, que es cuando se da a conocer como dramaturga, en 1958 se publica su primer libro, hasta el 2 de octubre de 1968, porque ustedes saben que el 2 de octubre es la fecha trágica, no sólo para el pueblo mexicano, sino para Elena Garro. Hasta entonces, este es el corpus literario de Elena, principalmente. Es decir, la obra que se ha dado a conocer, la obra que ha salido a la luz pública, porque Elena Garro tenía muchos otros materiales, novelas, cuentos, poemas, escritos, guardados en los baúles. Pero el corpus que había visto la luz hasta antes del 2 de octubre es ese, ¿no? Un hogar sólido, La Semana de Colores y Los Recuerdos del Porvenir. Pero en cada uno de los géneros que Elena abordó en esos momentos, revolucionó todo. En el teatro, ya les indiqué una de las características, en la novelística y en la cuentística, de igual manera. La crítica ha señalado diferentes aspectos por los que Elena Garro es una verdadera innovadora dentro de la literatura en lengua española. Pero yo quiero mencionar uno de ellos, que es el manejo del tiempo. Elena Garro, para mí, es la primera escritora mexicana que lleva a la literatura, que convierte en literatura nuestra cosmovisión del mundo. La manera en que nosotros, como mexicanos, como productos del mestizaje, concebimos la vida, el tiempo, la existencia. Es decir, nosotros somos herederos del tiempo occidental, con la llegada de los conquistadores. El tiempo convencional, el tiempo cronológico, el tiempo infinito. Por otro lado, también somos herederos del tiempo finito, del tiempo que termina cada determinado ciclo y que comienza una nueva era. Ese tiempo cíclico o ese tiempo de ciclos de cada 52 años de la cosmovisión prehispánica. Somos producto de esas dos maneras de vivir el tiempo. Y Elena Garro es la primera que fusiona estas dos perspectivas temporales. Ahora bien, Elena Garro incursiona en el activismo social a mediados de los años 50. En 1900, finales de 1956, principios del 57, decide defender a los campesinos de Aguatepec, Morelos, que estaban siendo masacrados para despojarlos de sus tierras. Y este activismo por la justicia social en Elena va a ser uno de los principales motores de su vida, de su existencia. Y va a ir incrementándose, porque si primero comienza defendiendo a los campesinos de Morelos, después va a ir defendiendo a las diferentes comunidades que enfrentan el mismo problema a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. A mediados de los años 60, también pasa a formar parte de las filas madracistas. Se une al movimiento de Carlos Alberto Madrazo, político tabasqueño, que en 1965, como presidente del PRI, buscó renovar, reestructurar el partido en el poder e implementar o llevar a cabo una serie de reformas en búsqueda, digamos, en búsqueda de democracia. Pero, claro, a la oligarquía política no le convenía y lo expulsaron del PRI. Obviamente, en sus ideales, por la democracia y por la justicia y por la libertad de expresión, Madrazo no cesó, continuó en esta lucha. Y para 1968, Carlos Madrazo estaba ya a punto de formar un nuevo partido político, que se iba a llamar Patria Nueva, y Elena Garro formaba parte de este partido. Ustedes saben que a mediados de 1968 nació también el movimiento estudiantil, de tal manera que al sistema político mexicano se le presentaban dos enemigos. Por un lado, el movimiento estudiantil, que nace a mediados del 68 y que va cobrando una fuerza rapidísimamente, y por otro lado, el movimiento de Carlos Alberto Madrazo. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz encontró la coyuntura perfecta para desarticular ambos movimientos. Por un lado, en la manifestación que se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre, una manifestación en donde participaron no solamente estudiantes, sino el pueblo en general, el gobierno encontró ahí el contexto perfecto para eliminar a estos dos enemigos. Después de la masacre perpetrada por las fuerzas gobiernistas en contra del pueblo mexicano, los funcionarios al servicio de Gustavo Díaz Ordaz declararon que los culpables de la masacre del 2 de octubre eran Carlos Alberto Madrazo y Elena Garro, entre otros funcionarios. Los acusaron de ser los principales instigadores del movimiento estudiantil y también de ser complotistas, de ser los principales líderes o cabezas, las principales cabezas de un complot comunista para derrocar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. A partir de ese momento comienza la leyenda negra en contra de Elena Garro. En el caso de Madrazo lo eliminaron con una bomba. Es decir, en junio de 1969, en un vuelo comercial en el que se trasladaba Carlos Madrazo de la Ciudad de México a Monterrey, le pusieron una bomba y murió en este crimen de estado. Es decir, eliminaron a uno de sus enemigos. Y a Elena Garro, en el caso de Elena Garro, no la eliminaron con una bomba o con una bala, sino con el silenciamiento y con la leyenda negra, con la marginación, con el descrédito. A partir, después del 2 de octubre, comienza el exilio para Elena, los años más desgarradores de su vida. Elena Garro iba a vivir esos últimos 30 años de su existencia, rodeada de vejaciones, de una serie de declaraciones en contra de ella, que la totalmente interrumpieron todo su proyecto de vida. Elena Garro vivió en la Ciudad de México de 1968 a 1972 sin poder regresar a su domicilio. Nunca pudo volver a tener un espacio donde vivir con tranquilidad. Al contrario, va a sufrir persecución, acoso, policiaco. Y en 1972 decide huir de México. Llega a Estados Unidos, a Nueva York, en donde busca asilo político, siempre acompañada por su hija Elena Paz. En abril de 1972 se le notifica que no se le concede el asilo político. Y Elena, entonces, las Helenas se trasladan a Madrid, se van a vivir a España. Ahí radican de 1974 a 1981 y en la capital española pasan lo que yo considero los años más negros, más desgarradores del exilio. Los años del hambre, falta de trabajo, falta de ingresos con su hija Elena enferma, en fin. Y en 1980, la editorial Joaquín Mortis rompe de alguna manera este ostracismo y publica su libro Andamos huyendo Lola, en donde Elena Garro hace un retrato de esos años devastadores en su vida en el exilio en Nueva York y en Madrid. En 1980, en ese mismo año, gana el premio de novela a Grijalvo con testimonio sobre Mariana y al año siguiente la publica esta misma editorial. Con el dinero del premio, con el dinero del galardón, Elena Garro y su hija se trasladan, se van a vivir a París. Y en 1991, una serie de amigos, escritores, intelectuales, invitan a Elena Garro a una serie de homenajes en diferentes ciudades del país. Elena Garro y Elena Paz regresan a México por primera vez después de 20 años de exilio. Y están en México de noviembre de 1991 a enero de 1992. Finalmente, en 1993, a mediados, regresan a vivir a México ya en forma definitiva. Elena Garro vive en Cuernavaca, podríamos decir entonces que Elena Garro vive los últimos cinco años de su existencia en Cuernavaca. Pero las circunstancias bajo las cuales vivieron madre e hija no fueron muy diferentes a las que padecieron después del 68, tanto en México como en Estados Unidos, en Nueva York, en España o en París. Pues esto es a grandes rasgos, a muy, muy grandes rasgos, algunos de los aspectos de la vida de Elena Garro. Ahora, vamos a hablar de Cristales de Tiempo, del poemario de Elena que no logró ver la luz pública en vida, pero que ahora sí está aquí para que todos ustedes conozcan la vena poética de Elena Garro como versificadora. Elena Garro me comentó también en una entrevista que la razón por la que ella no había podido publicar sus poemas había sido porque Octavio Paz le había prohibido publicar poesía. Él le dijo que ese era su terreno y que ella no podía incursionar en ese género. Es la razón por la que sus poemas se quedaron rezagados, olvidados en sus baúles. Los poemas, el primer poema que sobrevivió data de 1947 y es un poema que escribió Elena Garro en París, precisamente cuando vivía en la capital francesa. En esos cuadernos en donde Elena Garro llegaba un registro a mano, un registro de su vida diaria y donde también anotaba, digamos, bosquejaba cuentos, intentos de novelas. También en esos cuadernos registró varios de sus poemas que están aquí compilados en cristales de tiempo. Entonces podríamos decir que su producción poética, la que sobrevivió, porque muchos de los poemas de Elena Garro por sus diarios nos indican que muchos de ellos los quemó a petición de Octavio Paz que le pedía que quemara sus escritos. Algunos poemas los quemó, otros seguramente se perdieron en sus múltiples mudanzas. Pero vamos a hablar de lo que sobrevivió. De lo que sobrevivió va de 1947 a 1952. Los poemas de este periodo son los poemas que Elena escribió cuando vivió en París y hay dos poemas que escribió durante su estancia en Japón. Estos poemas manuscritos en sus cuadernos. Después, cuando la familia Paz Garro regresó a México, a mediados de los 50, Elena Garro tuvo la gran inquietud de reunir estos poemas que había escrito en Europa y en Japón y se nota en ella una preocupación por compilarlos, por de alguna manera reunirlos y desde luego yo no dudo en lo más mínimo que haya querido ella publicarlos. Los poemas que había escrito a mano los mecanografió, los pasó todos en limpio y además en ese periodo también de 1954 escribió otros poemas. Este, digamos, es la primera producción que sobrevive. Y después tenemos los poemas del exilio, los poemas que Elena escribió en Madrid y en París. Ahora, en cuanto a cantidad, la mayoría de sus poemas datan de 1947 a ese periodo de 1954. En cuanto a números, es la mayor parte del poemario. Pero de los poemas del exilio, aunque no son muchos, son escasos, son los más extensos. Sobre todo el poema que se titula Vamos unidas, que escribió en 1977 en Madrid. Este poema es el de más, el de mayor, el de largo aliento, que tiene 921 versos. Y el último poema, dedicado a Lola, a su gatita Lola, que lo escribió en París, consta de 298 versos. Ahora, ¿cuáles son los temas que aborda Elena Garro en su poesía? Los temas no son diferentes a los temas que ella aborda, tanto en su dramaturgia, como en su novelística o en su cuentística, incluso en su periodismo. Porque ustedes saben que Elena Garro también fue periodista. Se dio a conocer, la primera vez que Elena Garro tomó la pluma y publicó, fue precisamente como periodista en 1941. Y obviamente cuando Elena se involucra en los movimientos políticos y sociales, también se desempeña como periodista, además de como novelista, cuentista y gramaturga. Entonces Elena es una escritora muy compleja y muy multifacética. Pero entonces los temas no son muy diferentes. Los temas que encontramos en su poesía, como en el resto de su producción, son los mismos. Es decir, la justicia social, la lucha por la democracia, la libertad de expresión, la opresión de la mujer en la sociedad patriarcal, entre otros muchos temas. En los poemas están, hay algunos poemas dedicados a su hija Elena, poemas dedicados a su padre, a su hermana Deva, a su madre, a su tío Bonnie, a su primo Bonnie. Es decir, en los poemas encontramos todo su entorno familiar, que también lo encontramos en su producción cuentística o en su producción novelística, e incluso dramatúrgica. Recuerden que en un hogar sólido aparece toda la familia, aparecen ficcionalizados desde luego, el primo Bonnie, en fin. Por otro lado, yo, desde mi punto de vista, la poesía de Elena Garro es, al mismo tiempo que es muy intimista, que es una poesía autobiográfica, porque recuerden que para Elena Garro la literatura es vida. Es decir, el arte nace de la experiencia, nace de la vivencia, y eso queda plasmado también en su poesía. Pero esto no quiere decir que su poesía sea una poesía testimonial, es decir, es la vivencia convertida en la arte, convertida en poesía a través de imágenes, símbolos, metáforas, que nos muestran otra vez a una escritora muy culta, conocedora de las vanguardias europeas. La poesía de Elena tiene unas imágenes y unos símbolos muy surrealistas. Miren, hay un poema que se titula El Llano de Buesaches, en donde la figura femenina está desarticulada. Y este poema, a mí yo me recuerda mucho, podría, con estos versos se podría dibujar un cuadro a la Salvador Dalí. Es la figura femenina que está desarticulada, que está desmembrada. Todas las partes de su cuerpo avanzan, caminan, se encuentran perdidas, desorientadas en ese Llano de Buesaches. El Llano de Buesaches es el símbolo, es la manera en que Elena Garro representa a la sociedad patriarcal que destruye, que descuartiza, que desmiembra a la imagen femenina, al cuerpo femenino, que no le permite desarrollar un proyecto intelectual, un proyecto de vida. Y entonces el cuerpo está desmembrado, los labios, las uñas, las manos, las piernas, danzan, caminan, tratan de reconstruirse en ese espacio tan opresivo. Pero las imágenes son muy, muy surreales, muy oníricas. Es un poema que nace, obviamente, en el inconsciente. Sin embargo, cuando yo leí este poema la primera vez, me remitió automáticamente a la Coyolxauqui, a nuestra diosa azteca lunar, a la diosa de la luna. Y porque la Coyolxauqui, recuerden ustedes, es la hermana de Huichilopoztli, que fue desmembrada, descuartizada, por haberse atrevido a confrontar, a enfrentar al poder masculino. Entonces, en Elena, en su poesía, como ya explicamos en su producción, en la narrativa o en la dramaturgia, tenemos esta diversidad de influencias, la prehispánica, las vanguardias europeas. En fin. Ahora, yo considero que la influencia, bueno, una de las influencias más importantes en la poesía de Elena Garro es la filosofía de los románticos alemanes. Porque en la poesía de Elena, es una poesía que nace en los sueños, que corre por el inconsciente. Es una poesía muy onírica. Y la noche, la presencia de la noche, de la naturaleza, la búsqueda desesperada, ardiente, por la libertad de expresión o la libertad en todos los sentidos de la palabra, de ese movimiento que fue el movimiento romántico alemán. Elena fue una gran admiradora, y una gran lectora y una profunda seguidora de los románticos alemanes. Y creo que eso está muy presente, no solamente en su poesía, en los recuerdos del porvenir, una de sus novelas más emblemáticas. Bueno, pues creo que es todo. ¿Qué más? Les puedo decir brevísimamente que el libro, el poemario de Elena, está dividido en cinco secciones o en cinco apartados, cada uno de manera temática. Porque como Elena no fechó todos, cada uno de sus poemas, decidimos, tanto Elena Paz como yo, cuando estuvimos trabajando este poemario, en el 2006-2007. Elenita Paz, de hecho, ustedes van a encontrar muchos datos que me dio Elenita Paz en el estudio preliminar que acompaña a los poemas de Elena Garro. Y también en el apéndice, en donde hay una serie de notas aclaratorias sobre los poemas, aparecen comentarios, informaciones que me proporcionó Elena Paz sobre estos poemas. Entonces, está dividido en cinco apartados, en cinco secciones. La primera, que se titula La infancia en la memoria, como ustedes ya saben, La infancia, el paraíso terrenal, que es para Elena Garro la infancia. El segundo apartado se titula Horror y angustia en la celda del matrimonio, que son los poemas en donde Elena Garro hace un registro de la situación del ente femenino, del ser femenino, bajo la autocracia, bajo el matrimonio que como institución destruye el potencial femenino. El tercero se titula A mi sustituta en el tiempo, que es el título del primer poema que sobrevivió de Elena, de 1947. Y en estos versos, o en estos versos, los que se compilan en este apartado, Elena dedica varios de sus composiciones a su hija Elena, a su madre. Hay un poema en contra de la autocracia, hay un poema dedicado a José Stalin, en donde critica la falta de libertad, el autoritarismo de los hombres, de los dictadores. Es un poema muy vigente. Y, en fin, aquí tenemos diferentes temáticas. Y el cuarto apartado es la sección en donde se compilan los poemas que le dedicó a Adolfo Bío y Cazares, poemas de amor, de pasión, y también poemas de desamor. Y la última sección que es la poética del exilio, que son los poemas escritos en Madrid y en París, en donde Elena deja ese dolor, plasma, el dolor de esos años en los que ha perdido la brújula, el rumbo de su vida. Pero que nunca se dio por vencida porque nunca dejó de escribir. Elena Garro nunca dejó de escribir. Muy loable y un... Y, bueno, no cualquiera bajo las circunstancias en las que vivió Elena Garro continuó con su proyecto de escritora. Nunca dejó de lado su compromiso con la escritura, su compromiso con la historia, su compromiso como conciencia, desde mi punto de vista Elena Garro en la conciencia de México. Y lo mismo que ustedes pueden ver esa pluma irreverente crítica del poder en su obra cuentística, novelística, lo van a ver también en sus poemas. Espero que disfruten a Elena, la poeta, y muchísimas gracias. Hasta la próxima.